Estamos muy contentos de tenerlos en nuestras filas, a estos queridos invitados que son Juan Candioti, acá en el piano y voces, a cantar, y a Matías Marzipal por allá con su plenitud. Un lujazo, un lujazo. Un lujazo, un lujazo. Un lujazo, un lujazo. Un lujazo, un lujazo. Y sobre todo quiero cantarte a vos Con vos cada mañana, la canta la canción Abrazo de la luna, el viento en el corazón Abrazo de la luna, la canta la luna Para a a a a a a b a b ak a p a b a B o a a b a a a b a a b b a a a b a b a a b a Quiero contarle a aquellos amores de otras vidas de simples y bellos como bolas de luz y soldados al viento para hacerme el poeta y cuente los secretos de ese amor como fue y sobre todo quiero cantar de amor con vos cada palabra, cada cada canción como abrazo de gran luna de gran corazón como abrazo de gran luna de gran luna de gran luna y sobre todo quiero cantar de amor con vos cada palabra, cada cada canción como abrazo de gran luna como abrazo de gran luna como abrazo de gran luna de gran luna de gran luna como abrazo de gran luna 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 de gran luna